El día de hoy les traemos un reto buenísimo, este se llama la memoria loca. El juego es muy fácil, consiste en ordenar los 5 artículos que están en la parte de arriba, esos tendrán que ir igual de ordenados a los de la parte de abajo. Pero no es tan fácil como ustedes creen, ¿por qué? Porque ustedes no van a ver los de la parte de abajo, obviamente. Yo les voy a ir diciendo un movimiento y una buena, o un movimiento y dos buenas. Este por eso se llama la memoria loca, porque tienen que poner mucho cuidado en cada movimiento. Daniel, pero la pregunta millonaria, ¿hay cantidad de movimientos o la cantidad que nosotros queramos? El jugador que logre ordenarlos en la menor cantidad de movimientos posibles, ese jugador será el ganador. La pregunta, chicos, es, ¿ustedes quieren que yo juegue y les gane? Sí. ¿Están seguros quieren que yo juegue? Niños, ustedes entendieron lo que él acabó de decir. Prácticamente lo que les estoy diciendo es que si yo juego, lo más... No le van a perder. Lo más probable es que les voy a ganar este reto. Tremenda, tengo una memoria. Es una memoria de 100 años. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, yo también digo lo mismo. Por haber dicho eso, David, ¿qué creen? Voy a jugar. Y eso no es todo. Voy a ir de primero para enseñarles a ustedes. ¿Están listos para empezar? Sí. Pero antes de empezar, a todos los que son nuevos y no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban ahora mismo. Vámonos. Vamos a empezar esto. En lo que Diego lo desordena, quiero decirles que este es un trabajo individual. Nadie puede soplar nada, ¿eh? No quiero ahí un soplido de que no, eso está bien, nada. Todos calmaditos y tranquilitos. Ahí está. ¿Me la pusiste fácil, ¿verdad, Diego? Fácilito. ¿Seguro? Segurísimo. Voy por mi primer movimiento. Piensa muy bien. Un movimiento. Y cero. Cero correctas. ¿Cero correctas? Cero correctas. Dos movimientos. Una correcta. Una correcta. Eso quiere decir que en estas dos tengo una correcta. Pero, ¿cuál es la correcta? Lo vamos a averiguar aquí mismo. Aquí mismo lo voy a averiguar. Tres movimientos y cero correctas. Cero correctas quiere decir que el spray está bien aquí. El spray va en el dos, ¿ok? Entonces, lo voy a dejar tranquilo porque yo ya sé que aquí va. A ver. Cuatro movimientos. Y una correcta. Y una correcta. Una correcta. O sea que aquí tengo también una correcta entre estas dos. Vamos a averiguar cuál es. Cinco movimientos y dos correctas. Dos correctas. Espérame. No me distorsionen mucho. Seis movimientos y tres correctas. Entonces, la manzana, el spray y la fanta están correctas. Siete movimientos y todas correctas. Siete movimientos. Hey, pues, ya que yo les diga a ustedes, no me van a poder ganar. Vean la cara de Diego. Diego ya está preocupado que sabe que no me va a poder ganar. Siete movimientos, tiempo récord. Es más, mañana me va a contactar Récord Guinness. Me va a mandar una placa de este pelo porque eso fue el tiempo récord. Nadie en el mundo, en siete movimientos, cinco artículos. Cinco artículos. Ahora que dijo Daniel eso, ¿ustedes se imaginan haciendo un video solamente de Récord Guinness? Danielito, ¿te imaginas haciendo un video solamente de cosas de Récord Guinness? Estaría muy bueno este video. Pero, chicos, yo quiero que ustedes pongan en los comentarios si ustedes creen que ya gané este reto o le damos la oportunidad a ellos. ¿Qué dices tú, Jenny? No, Daniel, por favor. Nosotros también lo podemos hacer en menos de siete movidas. No creo, no creo. Es más, por haber dicho eso, Diego, va Brian. Vamos, Brian, demuéstranos. Espérate, Brian. Vamos a desordenar un poco esto. En lo que Jenny la desordena un poquito aquí, vemos a Brian está un poco preocupado, pero, Jenny, ¿la ordenaste bien? Sí. ¿Segura? Sí. A ver, dime una cosa. Una predicción. ¿Cuántos movimientos tú le calculas a Brian? Diez. Diez movimientos. ¿Cuántos movimientos le calculas a Brian? Ocho. ¿Ocho? No creo que tan pocos. Yo, trece movimientos. A ver, David, ¿cuántos movimientos le calculas a Brian? Te gana a ti cinco. ¡Qué buen chiste, David! ¡Qué buen chiste! Acaba de decir. Gracias fue ese chiste. ¿Estás listo, Brian? Sí. ¿Estás listo, seguro? Sí. Da tu primer movimiento. Concentrado, muchacho. Un movimiento y cero correctas. Dos movimientos y cero correctas. ¡Oh, my God! ¡Piensa, piensa! Tres movimientos cero correctas. Eso estuvo difícil como la menea. No. Vamos, vamos. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Dale, dale, dale. Tómate tu tiempo. Cuatro movidas y una correcta. Cuatro movimientos, una correcta, Brian. Vamos a ver. Piénsale. Concéntrate, Brian. La diferencia es esta. Que cuando uno está de este lado. Cinco movimientos y dos correctas. Cinco movimientos, dos correctas. Seis movimientos y tres correctas. Me puedes empatar, ¿eh? ¿Me puedes empatar? Seis movimientos y tres correctas. Si lo llegas a mover bien, me empatas. Cuidado con David, porque como que le quiere dar unos ojos ahí. ¿Qué quiere decir? Cuidado con David, porque como que lo quiere ver. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado con David. ¡Ey, mira! No, no. Cuidado con los movimientos, David. Cuidado con los movimientos. ¡Protéjelo! Ey, que no diga nada, David. Que no diga nada. Vamos, Brian. ¿Cuáles estaban bien? ¿Cuáles estaban bien? Yo creo que el marzano está bien. Ajá. Esparce bien. Y el marzano está bien. ¿Seguro? Es tu decisión, Brian. Solamente... Siete movimientos y todas correctas. Siete movimientos y todas correctas. Yo creo que yo lo hago en menos tiempo. Es que, fíjense, uno que está de este lado, viendo los dos niveles, los de arriba y los de abajo, uno dice, pero ¿cómo hizo ese movimiento? Ya él pudo haberla ganado hace rato. Sí. Porque movió las prize y cosas así en diferentes lugares. Pero yo noté como que David le quería decir. Yo noté algo medio raro aquí con David. Es que algo chistoso él me dijo ayer. Ajá. Algo chistoso vas tú. ¿Qué te toca a ti? Vas, 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 vas. ¿Qué te toca a ti? Vas. En lo que Jenny la desordena, David está ahí, pero bien concentrado. Ey, asegúrate de que Brian no le vaya a estar diciendo, ¿eh? No, no, no. ¿Para qué no? Asegúrate. Es más, tú vas callar con David. En la parte de atrás. No. Sí, 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 vas, vas para allá. No puedes tampoco ver, no puedes cruzar esta línea porque eres muy tramposo, ya vi yo. Ya vi. Del movimiento de Jenny y sus manos, ya sé cuál es cuál. A ver, haz tu primer movimiento, a ver si es cierto. Enséñanos, David. Un movimiento y cero correctas. Vamos, 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 vamos. Dos movimientos y cero correctas. Vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede, David. Tres movimientos y una correcta. Tienes una correcta. Cuatro movimientos y dos correctas. Vamos, piénsale muy bien, piénsale muy bien. Seis movimientos y una correcta. Dale, David, dale, 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 que tú puedes, dale, piensa. Siete movimientos y dos correctas. Vamos, David, sí se puede, sí se puede. Llevas dos correctas. Ocho movimientos y una correcta. Nueve movimientos y dos correctas. ¡Diez movimientos y dos correctas! Dale, dale, David, dale, 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 David. Vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Nueve movimientos y tres correctas. Una más, David. ¡Diez movimientos y dos correctas! Diez movimientos le tomó a David, pero no pudo romper récord. Bueno, chicos, solo para recordarles, Brian está empatado con siete movimientos, igual que yo. Y David aquí va de último lugar con diez movimientos. Pero vamos a ver, Diego, cómo lo hace. Vamos a ver. ¿Seis movimientos? No, Diego, es más, yo calculo que Diego hace diez movimientos. ¿Tú cuántos? ¿Cuántos? ¿Tú crees que nos va a ganar a nosotros? ¿Crees que nos va a ganar a nosotros? No, siete, siete, siete. ¿Se empata con nosotros? A ver, tú atrás ya también, tú atrás. A ver, ¿cuántos movimientos crees que va a ser Diego? Diez. Diez, ok. ¿Tú también? ¿Tú también vas para la parte de atrás porque te conozco, Mosco? Eso, vas para acá atrás. No quiero a nadie aquí soplando. Jenny, yo confío en Jenny que Jenny nos sopla. Dime, ¿cuántos movimientos hace Diego? Diez. ¿Diez? Sí. Diego, Diego no la va a hacer. Desordénaselas, por favor. Desordénale todo eso a Diego. Para allá, niño, para allá. Para allá, para allá atrás. Lo estoy viendo. No quiero a nadie que se cruce. Vas para allá, vas para allá, vas para allá, muchachos. Vayan para allá, PSG. Ya los jugadores que quedaron en el PSG, ahí están estos dos. Por si el PSG los quiere, aquí los tenemos. Van para allá. Vamos a ver, ¿cierto? En lo que Jenny las desordena, Diego se concentra. ¿Listo? ¿Estás listo, Diego? Claro. Haz tu primer movimiento. Un movimiento y cero correctas. Dos movimientos y una correcta. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Sí, 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 sí. Tres movimientos y tres correctas. ¡Paso, Mecha! Cuatro movimientos y dos correctas. Se alocó. Se alocó porque tenía... Cinco movimientos y tres correctas. Piénsale, piénsale muy bien. Piénsale, muchachos. Seis movimientos y todas correctas. Ya solamente me falta a mí sacar el equipo tuyo y mío adelante. Porque recuerda, ellos son los boys. Y solamente, pues, entre comillas, somos tú y yo un equipo. Pero confiamos en Jenny. Tengo yo que sacar en cinco movidas. Yo confío en que Jenny puede ganar esto. Mira, yo lo puedo ganar. Yo sí lo voy a ganar. Pero, pues, entonces no lo mueva. Ok. Y así, entro y salgo casi. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó? Vamos a ver para que tú no hagas trampa. ¿Y yo cómo voy a hacer trampa? Espérate. Vete por detrás. No, ¿por qué? Si yo soy el grabador. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Jenny, Jenny. La última participante. Aquí está Brian tratando de desordenar todo. Vamos a ver cómo le va a ir rápido, Brian. No te aloques, por favor. Ahí está. No te aloques mucho. Tu primer movimiento, Jenny. Vamos, Jenny. Confiamos en ti. Una buena y un movimiento. ¿Qué pasó, Diego? ¿Te está mirando? Dos buenas y dos movimientos. Vamos, 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 Jenny. Sí se puede, Jenny. Tres buenas y tres movimientos. ¿Qué estoy haciendo yo? Espérate, espérate, espérate. Cuatro, 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 cuatro movimientos. Trampa, trampa, otra vez. Les ganamos a los boys, les ganamos a los boys en cuatro movimientos. Los grandes a las nuevas generaciones. Les ganamos los adultos a los chicos, veis. Ni modo, no pudieron. Trampa. ¿Qué pasó? Trampa. No, ¿en qué momento? Yo nada más quiero decir que me siento muy agradecida por ser más inteligente que todos estos. Sí. No vayas. Pero si ustedes lo piden, si este video llega a más de 100 mil likes, hacemos la segunda parte y ahí todavía les voy a mostrar que yo todavía puedo volver. Ah, Ibai se va a pasar atrás. Yo voy a ser camógrafo. Ahí está. Y ustedes también, porque ustedes también están haciendo trampa. Ustedes también estuvieron. Te sopló. ¿Y por eso? Ahí está. Ahí está. David y Ibai se pasaron para atrás. Ahí está, pero te soplaron, te soplaron. No me soplaron, no me soplaron. Y a Brian también le sopló a David. No. Yo lo estaba viendo. Y a Jenny, Jenny fue la única. Jenny, sin trampas. Yo fui la única, sí. No. Voy a ser. Sin trampas en cuatro movimientos. Estaba así. No, yo nada más estaba diciendo, vamos Jenny, sí se puede. No, pero tú nunca dijiste, vamos Jenny, sí se puede. Claro que sí, te dije, ¿verdad? Sí. No. Ahí está. A ver, vamos a checar. Pero a ver, a ver, a ver. Yo creo que ustedes quieren revancha, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos likes en este video? 100 mil likes. 100 mil likes en este video y hacemos una revancha que va a estar buenísima. De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!